Música Esta noche bella, de alegría me muero Esta noche bella, de alegría me muero Hay cumbia y yema llaman sonando los cueros Hay cumbia y yema llaman sonando los cueros Música Te quiero bailar, cerca de la montaña Cumbia y yema llaman sonando los cueros Hay cumbia y yema llaman sonando los cueros Música Música Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Te quiero bailar, tomando gordos lobos Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Te quiero bailar, tomando gordos lobos Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Patricia. 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 ¡Gracias! 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 Te poco vienes, es en la cojea pero nunca te detienes Tengo tu mirada, tu mirada desamplete Tu fuego me consume con tu peso de jinete Tienes algo que paraliza, tú me detienes Y yo sé que dirige mi mirada de serpiente Y el fotista que no venga a mis sentidos Se hace encargar por lo desconocido Tus hijos son dueños de mis sentidos Sigo sincera que despierta, brilla y perdido Siento tu perfume, tu perfume me tendena Hasta que acecha, hasta que te convenga Tu sudor es el que te libera Y si viajamos juntos por la noche presentera Yo sé que tú eres alma en vela Por eso cuela que la noche desmueva Sienta el sonido de la matriquera Llega tu nariz por el viento de canela Esta noche que vendrá Solo déjate llevar este ritmo natural Esta noche que vendrá Solo déjate llevar este ritmo natural Esta noche que vendrá Solo déjate llevar este ritmo natural Nada más fuerte ande Estudor es el que tú eres alma en Solo quiero saber el sabor de tus placeres Con estos poderes encontrar tus niveles Y el sonido a tus seguidos En esta noche se muestra tus seguidos Contigo, con la rienda de mis seguidos Oscurecidos, arrepentidos Por el alma, rienda de unidos Esta noche que vendrá Solo déjate llevar este ritmo natural Esta noche Esta noche que vendrá Solo déjate llevar este ritmo natural Esta noche Esta noche Esta noche ¡Gracias! 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 Chichar, chichar y maíz Tom, 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 Tom Tom, 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 Tom Tom, 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 Tom Tom, 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 Tom Cicciole mais, con cancha, pop cornantino. Cicciole, cicciole mora, di cancha, cancha de mais. Cicciole, cicciole mais, con cancha, pop cornantino. Treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien, ciento diez, ciento veinte, ciento treinta, ciento cuarenta. Basta.